se cayó, es lo que amar es lo que te da, es lo que tenéis bueno vamos a intentar subir el monte chile y que le paso a esta ah bueno pues vamos a intentar subir el monte chile con camioneta y vaina, aquí estamos con el pana mark, el pana raptor con andres, con frank con el bichillo y pues, vamonos para ti vamos a ver que lo que citó estas trocas suben por allí pano, vamos a darle bueno hermano dale bichillo, dale bichillo vamos vamos andres, vamos frank dale 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 andres, entonces vete atrás de andres andres ¿estas ahí? dale ya porque estoy, se me configuró la base dale, vamos a hacer una pausa una pausa, una pausa, una pausa y frenate, y frenate yo veo en el mapa todos los carros moviéndose pero no los veo a ustedes ah, eso es no le cargan por el internet vengase por acá, vengase por acá jamás de navío me compraría una camioneta como esta vengase por acá todavía no veo a nadie, frank andres, nada más, pero se volteó o es el lago o es el lago si, se volteó este es mi primer video man, eh, Aníbal ¿sale qué? este yo no lo voy a intentar dale bichillo no lo voy a intentar, así lo voy a subir a como tal claro, claro bueno andres, este, vamos dale bichillo dale andres, ando adelante ahí porque, para que vayas adelante de dale bichillo dale bichillo dale bichillo dale, nos vamos entonces vamos a intentar subir vamos a intentar subir coño era por allá, era por allá era por allá si, era por allá si, 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 ahí vamos a ver si, pero se te escucha como guiao, como laggeo con lag bueno, mano, pues aquí vamos subiendo entonces para el monte de chile vamos a ver si todas estas trocas pueden subir aquí andamos pelo a pelo lo que pasa es que la vaina que está haciendo nieve, weón verga, mano, mira esos gráficos, weón dale, Frank dale bichillo vamos, 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 que rack una vista, adiós, dice muy bien adiós, dice esperen el rack, pero uff dale, dale bichillo dale, 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 dale dale, dale yo lo he intentado en mi futuro yo lo he intentado en mi futuro dale, dale, vámonos no, si, las camionetas se lo suben a aquí, si muestras uff, claro, aquí no le va a costar nada, subito esta subida en cambio, en el otro había dos camiones no, es que intentamos subito esta vaina con camiones y que va no se podía, no se podía no, no, para nada, para nada miren las camiones, todas que llevan captur dale rato, por aquí el gero esperemos, no ponemos dale rato a ver, entonces a ver, entonces a ver, venga venga venga, venga, tome, tome vamos a ver, que pedo, wey y yo ando sin c... molación ahí pasada yo ando aquí con esta, con este frío y con... sin camisa soy más lacra dale, pero ahí va para ahora no, mira, mira, mira esta diferencia mira esta diferencia no, wey no, mira como sube, wey y sin darle pata a fondo ni nada mira, pero suban por la derecha ahí no vale suban por la derecha, por la montaña no, sube, no sube no sube, ahí si no que paso André? la me voy en... la me voy en segundo y se ahogó en segundo y se ahogó yo me fui que paso? te choqué a Mark? te choqué a Mark? si, porque te quedaste pegado y... Mark se viene... se viene para abajo no, pero ahorita arranque la montaña en la rata me escuchan, verdad? bien si, si voy, voy, voy ¡Pron! ¡Pron! dale, Mark dale, ahí vamos de nuevo cuidado, dale vamos, después de Fran me voy vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos vamos, ahí vamos, ahí vamos vamos subiendo, vamos subiendo sigue subiendo, sigue subiendo verga, lo chulo que se ve sultana la 2, 4x4, ahí va ahí va, ahí va no, 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 no se va a escapar dale 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 cuente alas mucho dale bichillo, dale 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 nos fuimos, nos fuimos nos fuimos, nos fuimos no se atraviese dale Fran, dale Fran dale dale, sigue ahí va quien tiene bola por la derecha nadie Ahí está el camioneta Tampoco que Ahí se está rechazado Miren, miren, miren Ahí está Ahí está A ver, a ver, a ver Para arriba, pana Nos fuimos Vamos a hacerlo acá Y vamos a esperar a la gente Y ustedes, bueno Ahí va, ahí va, ahí va Y qué calazos que llevan Merga, pero esa dicha, esa dicha Sutana, yo me acuerdo que patina Que jode, ¿verdad? ¿Cuál? Sí, la otra Mira, vamos a darle aquí por la izquierda Ok Esta está más pasable Pero lo que pasa es que estamos con nieve, marito Dale con todo ¿Vas a ver, marito? Vamos a ver Yo te veo Como cae Espera, espera Déjame aquí con empujo Ahí voy, ahí voy Dale, ve No ¿Subió? No, no Ahí viene, ahí viene Daño Le di, le di o no le di No, no, no ¿Le di? Dale, ahí voy Dale, ahí voy Dale, bichillo ¿Se va, Andrés? ¿Se va, Andrés? ¿O me voy? Dale, ahí voy Ahí voy, ahí voy Después voy yo Se me va a volcar Se me va a volcar No, Andrés Dale, dale para la derecha, marito Que no va a subir Coño No, no sube Ahí si no llevaste a todo Es imposible Es tan mera hinchona Y no sube Es que es por la nieve Dale, dale, Fran Andrés me apujo ahí Casi solo Por la derecha Por la derecha Sí, dale por la derecha, marito Vámonos por la derecha Es imposible No, por la nieve No, pero igual, marito Si la nieve no suben, marico No, pero sí No subimos un sitio y mal Vamos, vamos, Omar Dale, 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 dale Dale, 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 dale Que si suben Verga, si va en mano Ahí está Dale, Raptor Subimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Subiendo aquí Oye, Fautana Se ve Seriecita Sí, le echaron Con bastante detalle Pero sin modificarle nada Se ve fea Creo que es la daine Sí Pero poniéndole todos los extras Y toda la daine Y poniéndole una ruina Diferente Y sin cambio No, a estas tiendas No le pusieron nada Uy, disculpe No, no, pero ahí fue por mi culpa Porque no quería agarrar la segunda La segunda Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, esta camioneta en segunda Poco a poco va subiendo ¿Qué es lo que es, Raptor? Uy, pero Fran La lento Tiene como mal el internet, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, Raptor? ¿Tiene como mal el internet? Lo veo volando Horrible, horrible Ahorita recién me apareció la camioneta de Raptor Ah, la verdad que hoy ya te apareció Ah, pero es eso, marica Que te, que, que te estás jugando Y te estás descargando, marica Sí Sí Pero eso solo pasa la primera vez ¿Qué puede? Claro, sí, pero eso ya no tiene que estar descargando nada Pero si subimos, sí, ¿no? Uy, Raptor sí es loco ¿Qué es lo que pasa por ahí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? Eh, bajemos por el otro camino ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, huevona, ¿estás viendo, Mark? Coño, mamá, huevo Aquí está para tomar la foto Mira, 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 Ana Para allá, huevona Mira, por donde está esa gente Podemos tomar una buena misión Sí, Aníbal, allá, Aníbal, allá ¿Dónde está la gente? Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí llámese a la otra camioneta ¿No sabes quién es? Una verde La mío La verde enorme La verde enorme Ah, pero, Mark ¿Qué me atropella? Aquí me salió tráfico ¿Esta es la tuya, Aníbal? Ajá Se está viendo Miren mi pantalla, pues Están musculosos Aníbal ¿Cómo es que uno le pone la miniatura? Le toma una foto, primero uno, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé lo le word No sé lo león ¿Qué pasa? No sé lo león Who í